Hola, soy Gerard Rossell de SkiTime.es y con Deportes es un Como os vamos a enseñar a hacer hoy el ángulo del esquí, el ángulo del canto. Fijaros, he cogido, he girado el esquí, porque antes estábamos trabajando con el tuning, pues ahora vamos a trabajar este otro lado del esquí, que normalmente no sufre tanto como la parte plana. Os preguntaréis, ¿por qué no sufre tanto? Muy sencillo, porque tú cuando vas esquiando, vas más rato plano que sobre los cantos. Entonces, tú vas encima del esquí y para conseguir trabajar este, tienes que trabajar mucho la inclinación de rodillas, el trabajo sobre todo interior y exterior. Entonces, es normalmente lo que menos se nos estropea. Entonces, procedimiento, el mismo, pero en vez de utilizar el tuning, vamos a utilizar el angulador. Angulador, en este caso, nosotros utilizamos herramientas que puedes graduar tú mismo a qué grado quieres trabajar el canto. También hay otras herramientas que las podéis ver en páginas web de venta de material de esquí, que son un grado concreto, es decir, 90 grados, 89,5, 89, 88. Bueno, nosotros lo trabajamos con esta y con un destornillador plano conseguimos buscar el grado que nos interesa. Bien, pues ahora vamos a observar, vamos a ver cuál es el ángulo que tenemos nuestro canto. Antes lo hemos hecho con el tuning, con un retornillador, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con otra herramienta, esta, que se llama angulador. Y como veis, aquí debajo tenemos los grados a los que lo podemos graduar. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar aquí delante, aquí en el medio, en el patín. Y aquí en la cola. Vamos a colocar un diamante sencillo, en este caso es de 200. Bien, justamente está abriendo ya. Aquí lo tenemos colocado a 90 grados y vamos a ver si realmente con esto nos limpia el rotulador. Perfecto. Si no fue la 90, lo que pasaría es que el rotulador quedaría solamente rasgado por la mitad o bien hacia adentro, hacia las fijaciones, o bien hacia afuera. Entonces, eso querría decir que tenemos que buscar o bien un grado más o un grado menos. Ahora que hemos visto dónde estamos, con qué tenemos que trabajar, sacamos el diamante, que esto es para acabados, y ponemos nuestra primera lima, como hemos hecho antes, que es la backstart. La colocamos, en este caso sí que nos va a ser útil el tema de las flechas. ¿Por qué? Porque nosotros iremos de adelante, atrás igual, pero en este caso tenemos cualquier una flecha que nos indica hacia dónde tiene que ir. O si no, nosotros mismos con el tacto lo podremos ver. Pues eso, lo suave. Vamos a ver, vamos a ver lo que hay más de irregularidades, a ver si lo matamos. Pues ahora que hemos hecho ya esta parte con la basta, vamos a pasar a hacerla así con cut. Este lado, como veis, el ángulo, lo tenemos que trabajar mucho menos que el plano, porque como hemos hecho antes, no trabaja tanto cuando esquiamos. Por lo tanto, en muchas menos pasadas lo tenemos bastante bien. Vale, pues estamos de una banda. Vamos a hacer una cosa, vamos a girar el esquí y vamos a hacer el otro lado. Ahora ya hemos acabado, hemos hecho el otro lado del ángulo. Se hace de la misma forma que antes, desde espátula a cola. Y ya pasaremos a hacer los diamantes. Gracias.